Música Amigos raros, bienvenido al ballenado Que cosa otra vez Me hirieron dentro, tan dentro del alma otra vez Y esta vez Quizás ya nada salvara mi mundo Hoy vienes tú Lo intentas, lo logras porque Cambiaste mi risa Hoy no haces tú Me cambias por cosas de amor Triste como las mías Llorarán Me quitarán sin ti Ahora camina en mi andar Como diciendo me toca vivir Camina solo noche sin final No podrán Mi mañana salir Mi sueño y mi despertar Cuando tú te sabes paso de mí No detestas mi felicidad Será que no es fácil ser feliz Será que en mi mundo será así Será que no es fácil ser feliz Será que en mi mundo será así Alfredo Peralta Hilario Áñez Y Ricardo Carrillo Los queridos compadres Hay la Rosario Londoño Y Nanti Caicedo La más encantadora Dos princesitas Carolina Pérez Y Leila Flores En Mayurras No quiero volver A donde nadie me espera Yo temo perderme a siempre Que en un mañana no existe tu orgullo Y en un rincón Del pecho Sembra la esperanza Y seguí la vida Llevo tu amor Se ahogaron mis ojos de miedo Que triste te mira Llevarás Un poquito de mí Y alguien que un día te amó Yo no puedo verte en tu medio Yo en mí Cuanta tristeza Y en una ilusión No será Que el amor llegue así Con tanta pena y dolor Quizá me gusta Cuando sonreí Que a yo me hizo Matar a mi amor Será que no es fácil ser feliz Será que en mi mundo será así Será que no es fácil ser feliz Será que en mi mundo será así Será que no es fácil ser feliz Será que mi mundo será así Será que no es fácil ser feliz Será que en mi mundo será así ¿Será que no es fácil ser feliz?